Estamos de regreso hoy, en este aniversario, saquerías el puñetito. Nuestro hermano nada más y nada menos, a nuestra burbichita tranquila. Vamos, rapidito, rapidito, señor. Trae algo bastante músico para todos y carruseros. ¡Vámonos a otro mundo a bailar! Se llama, se titula, ¡lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Ese es Víctor Zeta! ¡Lárgate de aquí, mujer! ¡Así iniciamos, señor! ¡Buenas noches! ¡Que todo el mundo se divierta! ¡Todo el gente de la Miguel Hidalgo! ¡Ese es! ¡Y señores! ¡Toda la gente de Sonido Galaxy! ¡Todo el stand técnico! ¡Ese es Rapanito! ¡Vacos y maquillos! ¡San Antonio Abad! ¡Vacos! ¡Apr invincible! ¡Vacos y maquillos! ¡Están pasando, mi querida! ¡Vacos y maquillos! ¡Lárgate de aquí! Chamblín de la Ribera Somos Sino de la Percha Semos puro pero puro muiza S.J. Valle Mari Escórea C. Martínez La gente de la Pimilato Esa gente se va a pensar Para la gente de la Liga Tendré Esa güey Lárgate de aquí mujer Sí señor Nacitos de novio San Antonio Vaz Y el saborcito Coral Cabalito y Betis Orban y Cecilia Lemosísimo Pati Lleje Loco Pachangos del Valle Hoy y siempre Don El Guizar Ese Lucas La familia Salseto Ese Chaparrito Pacoso Payaso Pantumplín Mi copado Tu sabés Lárgate de aquí mujer Ya no te quiero ver más Por chingada traicionera Sí señor Chachara Mi copado En Chachara París 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 Lárgate de aquí París 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 Sí, señor, este pollo, Hugo y Lupe, con el piso de ellos, en la noche de abril, este es Grapi, así se llama, lárgate de aquí, mujer. Los piso de ellos, en la noche de abril, este es Grapi, así se llama, lárgate de aquí, mujer. Los piso de ellos, con el padre pescado, una linda remata, por eso, alabra, llegó mi gente de San Antonio Abajo, ese rechicado Pedrín, Pacos y Valitos, San Antonio Abajo, las primas de la 10, la semana fantasma. La protagonista perdía, la protagonista perdía, la protagonista perdía, la protagonista perdía, el roy, ese Fío, Miguel Hidalgo, los traículos de la Tana Abril, ese tíder, esta noche de abril, está la realidad. ¡No quedo! ¡Vamos, chingados! ¡Cumbia, cumbia, el amor! ¡Cumbia, cumbia, más cumbia! ¡Sí, señor! ¡Otro éxito del musa! ¡Cumbia, abuelo! ¡Báinale, te gringo! ¡Que se mueve! ¡Cumbia, ribera! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sí, señor! ¡13 aniversario! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Bal filo de la colletera! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ora, re! ¿Cómo se llama? Así se llama Lárgate de aquí mujer El rey de las cumbias Con huevas El gordito celular Bien mis amigos Vamos rapidito Rapidito Por aquí nos informa Que mi compadre Está querido Es un puñadito Quiero que por favor Se la lleven con calma A la primera roca Esto se termina Así es que A los que venimos Venimos Esta noche venimos a bailar Y a celebrar el aniversario Número 13 De mi compadre Está querido Es un puñadito Así es que A los que venimos Venimos Y esta noche Venimos a bailar Son las cumbias raras Que nos distinguen La cumbia de los mimeos Para el chaupín de la ribera Si señor La cumbia de los mimeos Andrés, ese niño gur Sí, señor Oralá Saludos, papá Ese rechindado lobito Vamos, y paquitos San Antonio Abad Mi compadre, lobito Los porcitos, Henry La pequeña Tani Las primas del ayer Este rechindado pescado Ángelé La cumbia de los niños ¡Órale! Este rechindado tiene 10 rujas Y el rechindado ¡Órale! Un pequeño saludo Para la Alexa Formando el grave San Pablo La salchiselsa Esa Alexa Y ese grave Hoy y siempre con el guisar Que bailen las luces, ingeniero Sabroso Este lobito Su amorcito Henry Su pequeña Tani Amor Amor, amor, amor Con un guisar madrazo Que suene de putazo Con un guisar madrazo Que suene de putazo El rechindado es un guisar madrazo Y el rechindado es un guisar madrazo Entre el fútbol y la mujer dormida, llegó la banda solidera, por toda la vida, desconocido de la Rusia, Sergio Fretron. 10 de la 10, Rato 26, Producción de Sánchez. 10 de la 10, Rato 26, Producción de Sánchez. 10 de la 10, Rato 26, Producción de Sánchez. 10 de la 10, Rato 26, Producción de Sánchez. Y señor, este lobito, su carnal experto, su bebé lobo, la cumbia de los niños, es y señor, su amorcito Eli, mi pequeño Iger, esta noche con un guisar, y señor, su espectáculo sormuñadito, de parte del famoso Leo, donde nos queda más de la salida, el chaludo, papá y señor, la cumbia de los niños, la cumbia de los niños, la cumbia de los niños, y señor, su nuevo jack, los hermanos Sánchez, uno, dos, tres y cuatro, José Sánchez, Tierra de Sánchez, Tierra de Sánchez, Tierra de Sánchez, 10 de la 10, mi canal oficial, ya se va, a venir y se va. Tierra de Sánchez, 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 Tierra de Sánchez Gracias.